Música Todos los días reparto criptomonedas en Steemit.com La red social que nos paga simplemente por publicar como lo haríamos en cualquier otra red social Es lo que voy a estar haciendo en este video, voy a estar dando algunos votos, repartiendo algo de dinero Pero antes déjenme les muestro como se ve el mercado de las criptomonedas en este momento Muy muy feo el día si les soy sincero, nada más mírense toda esta área acá Como se ve roja derrumbándose, las excepciones son muy pocas Muy poquitos son los proyectos, miren uno acá, el de Binance Por cierto, Binance vuelve a abrir el registro a los usuarios Así que les voy a dejar el link de referidos en los comentarios si se quieren hacer cuenta en Binance Para que me ayuden con eso, pero si quieren comenzar a vender y comprar en Binance Ya lo pueden hacer como usuarios nuevos Pero como pueden ver acá, poquitos poquitos los proyectos que no están en rojo Es un día y han sido los últimos días bastante feos para esto de las criptomonedas Les voy a dar algunos precios aunque no quiera Pero es como les digo, va para abajo todo Bitcoin al momento $13,259 Vemos a Ethereum costando $1,138 Se mantiene ahí más o menos en relación a días pasados porque es que ha subido mucho últimamente Vemos al Bitcoin Cash costando $2,445 Litecoin $227 Dash $993 Ethereum Classic lo vemos costando $32 Monero $350 Y Steam que es la cadena de bloques que vamos a estar utilizando La de la red social Steam está costando al momento $4,17 Con todo y todo me parece que Steam se ha mantenido bastante estable Porque ese era más o menos el precio que llevaba a principios de este 2018 Entonces lo veo bien de cualquier forma Me paso a Steam.com y la sección de español, la etiqueta de español Para comenzar a dar los votos Estos últimos días, si les soy sincero Se ha visto como mucha noticia alarmista Acerca de pues el futuro de las criptomonedas Varias personalidades hablando cosas quizá no muy positivas De el Bitcoin y de las criptomonedas en general Uno de los personajes destacados A Warren Buffet Que se le conoce mucho por ser un inversionista muy muy rico Entonces ese señor aparentemente ha estado dando unos pronósticos bastante negativos De la industria de las criptomonedas El Bitcoin en particular Y le han hecho eco muchos medios a sus comentarios Entonces por ahí la gente que no sabe mucho de esta industria Quizá saque su inversión o no invierta Entonces eso ha estado afectando negativamente a la industria Como también ustedes saben que hubieron algunas casas de cambio Que dejaron de tomar usuarios nuevos Yo les decía que eso eran buenas noticias Y lo son, ¿no? Lo que indica es que está creciendo mucho la industria Pero al mismo tiempo quizá un inversionista nuevo Pueda pensar que no es tan maravilloso como se pinta Que no es tan quizá fuerte el sistema Que por ejemplo quizá el sistema no está listo para la adopción masiva Y tendría algo de razón Pero creo que eso también ha estado afectando Que usuarios nuevos Muchos que se quieren unir Se quieren integrar No pueden hacerlo Lo otro que les quería comentar Que ha afectado negativamente en los últimos días a las criptomonedas Es unas noticias que están saliendo en relación a Corea Lo primero fue que CoinMarketCap Como les dije en el video pasado Dejó de incluir los números coreanos Pero también han salido noticias Tanto de Corea del Norte como Corea del Sur Corea del Norte Lo que están diciendo es Bueno, se le está asociando al país Que de por sí le dan muy mala promoción a ese país Que nos hablan de regímenes dictatoriales Y que la gente sufra mucho por allá, etc. Que armas, que misiles balísticos Y ustedes saben Ustedes quizá que ven las noticias Saben cómo va la propaganda No sé si es verdad No, no les puedo decir Si pues todo es mentira Pero me parece como que muy extremo La promoción que se le da Y pero bueno Se le está asociando a Norcorea Con el monero Que ustedes saben que monero Es de las criptomonedas anónimas Privadas No privadas De que no tienen el código abierto Por ejemplo Pero privadas en el sentido De que tú no puedes saber Quiénes son las personas Detrás de las carteras De los monederos No sabes quiénes son los usuarios Puedes hacer transacciones anónimas Tienes un sistema que permite Transaccionar anónimamente Entonces Eso pues tiene Le da mucho atractivo A lo que considerarían El bajo mundo ¿No? Se usa mucho para vender Y comprar drogas Y armas Hasta mandar a matar gente ¿No? Entonces No estoy seguro De si Esa asociación Que se le está haciendo Al monero Con North Corea Con Norte de Corea Sea real O si en realidad Es otra estrategia Para hacer que No tanto que el país Se vea mal Porque ya Esa imagen La tienen pintada Pero que monero Se vea mal Porque monero Ha estado subiendo Mucho últimamente De precio Entonces Al ser Una de las monedas Más Buenas Para por ejemplo Minar Está trayendo Muchas personas Para minar Aparentemente Es muy Pues Beneficiosa ¿No? O sea La ganancia Que se hace Minando con monero Es más Que con otras Criptomonedas Entonces Quizá Eso sea Para Que la gente No se anime Tanto A también A asociarse Por ejemplo Al monero Si ya Le están asociando A un régimen Por otra parte El sur De Corea De ahí Últimamente Ha estado llegando Mucho capital Muchas inversiones Uy 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 Se prendió Ese Ese aire Ahí atrás Y pues Ojalá Que no se oiga No se oiga Mucho Acá En el micrófono Pero bueno Sur de Corea Llega mucha Inversión Desde ahí Y pues Aparentemente Hubieron Unas casas De cambio A las cuales Se le tiró La policía Y se le tiró El agente De los impuestos Y pues Aparentemente Tuvieron que Cerrar Momentáneamente Estoy hablando De Bid Home Y no recuerdo El nombre De la otra Pero Bid Home Es bastante importante De por sí Y entonces Ahí El mercado Se tropezó Vimos Varios proyectos Descendiendo Y hasta el momento Vemos bastante miedo No solamente Desde los usuarios Coreanos Pero a nivel mundial Porque pues Afecta A toda la industria No importa Si es solamente Un país Y incluso Habían Algunas páginas Como Algunos noticieros Como CNBC CNBC Y incluso Creo que La CNN Que estaban Como hablando De que en Corea Iban a prohibir Todas las operaciones Con criptomonedas ¿No? Como que Lo que salió Al final La información Que salía Era como Tan sensacionalista Y extrema Que pues Hasta el momento Hemos tenido Muchos problemas Disipando Esas mentiras El gobierno Coreano No está Planeando Prohibir Las criptomonedas O las operaciones Con criptomonedas Eso es falso Pero sí Aparentemente Se están volviendo Un poquito Más Estrictos En relación A lo que Reportan Estas Por ejemplo Casas de cambio Que era Lo otro Oh sí Venezuela El petro El famoso Petro venezolano Aparentemente Y compartí Un artículo De un usuario De Stimed Al respecto Aparentemente El registro El registro Que les dije Que pues Me parecía Muy muy raro Que pues No me gustaba Aparentemente El registro Lo hackearon Y este Este es el registro De minería La gente Que está minando Que quiere minar Se registraría ahí Con su identificación Y todo Eso lo hackearon Y sacaron A la luz Muchos datos De personas Que se habían inscrito Entonces Ya vamos viendo Que tan peligroso Puede ser Revelarse ¿No? Porque entonces Si el gobierno No Usa esos datos Para cosas Dañinas Puede que otras personas Puede que el gobierno No se cuide No cuide los datos Lo suficiente Y otras personas Lo pudieran robar Y puedan darle mal uso Entonces Si esto es simplemente Con un registro Que sería pues Con algo tan complejo Como una moneda Por cierto También vengo leyendo Que planean hacer Un ICO Para el Petro Que no se si es verdad Y todavía Lo dudo mucho Pero por lo menos Ahí ya van un poquito Más atentos a eso Dicen que El ICO Pues sería público Que también Lo dudo mucho Pero nada Será esperar El tiempo Se supone Que ahora El 14 de enero Veamos El white paper De El Petro Entonces Nada Esperar Y a ver como lo implementan Pero les digo No me huele bien Y no es cosa política Siempre se los digo No se trata de Venezuela Ni de Maduro Ni nada de eso Sino a nivel técnico No me está cuadrando Y que otra cosa Kodak Aparentemente El ICO de Kodak Del que les hablaba En días pasados Ese Aparentemente No va a ser público Que parece Que en primera instancia Por lo menos Va a ser limitado A ciertos países Quizá Hasta cierto Tipo de persona Por ejemplo Porque antes Yo he visto ICOs Que solamente se hacen Por ejemplo Para personas Que ganan Más de 200 mil dólares Al año Que para mi Cuando un ICO Hace eso Yo lo descarto Inmediatamente Porque eso a mi Me huele a descentralización No hay razón Para hacer tal cosa Eso es elitismo En mi libro Yo lo considero así Pero nada Simplemente Se los dejo saber Aparentemente Kodak También Tiene un esquema En donde Quieren alquilar Unos aparatos De minería Y están como Cobrando muy caro Por eso Entonces Si les recomiendo Que investiguen Un poco de eso Porque aparentemente Kodak Viene No solamente Con el Kodak Coin Sino Con Este Un negocio En donde Alquilarían Máquinas De minería Uno de los usuarios No de los usuarios De los comentaristas En YouTube Me dijo Que Yo no debería Este Hacer los videos Dando votos En En Steamed No Porque le confunden O algo así Que debería En vez mostrar Imágenes De lo que estoy hablando Mi intención Principal Para este canal Es Llevarles El mensaje De Steamed Para que vean Que Es una Moneda Es una comunidad Es una página Es una cadena De bloques Sostenible Que pueden pasar Años Me puedo pasar Años Haciendo esto Regalando dinero A las personas Y pues No se termina No se acaba Puedo seguir Haciéndolo Puedo seguir Haciendo dinero Regalando dinero Que es para mi O sea Steam Es una de las Poquitas Cadenas de bloques Que de verdad Tienen un uso Entonces El que quiera Más información O más imágenes Pues que se venga A Steam O se vaya A investigar En Youtube La verdad Es que Y con todo Respeto Al comentarista Que me está Haciendo Este Pues me está Dando consejos Para mejorar El canal Yo me pudiera Poner como El resto De las personas Que hablan De las criptomonedas Me pongo Frente a una cámara Y me pongo A mostrar Imágenes De velas Subiendo Y bajando Y hablando De mil y una Criptomonedas Que nada nuevo Contribuyen Y en el Thumbnail De los videos Me pongo así Con la boca abierta Como sorpresa Como todos Se ponen Eso no tiene Nada de nuevo Entonces Si también Todo se lo pongo Como en bandeja De plata Y le enseño Pues todas Las imágenes Todas las páginas Y todo eso Pues no van A investigar No van a hacer nada Simplemente Van a Invertir En las cosas Que yo les hable Y etc Y pues eso No tiene chiste El punto es que Presten atención Presten atención Y investiguen Por su cuenta Esto no está En español Ok Investiguen por su cuenta Estas cosas De las que le hablo No se supone Que a mi me crean Se supone Que vayan Y investiguen Y busquen Las páginas Y creen Esa demanda Por contenido Que Google Comience A ver Esas búsquedas Y que comience A dar Sugerencias Y que se le dé vida A este asunto Que no se trata Simplemente De Pues Seguir Algunas Voces Unas pocas Voces Que se Que se llamen Pues expertos ¿No? Y de ahí Pues poner dinero A ciegas Que ya Estoy un poquito Cansado de eso Ahora trabajando Para El ICO Del que les comentaba Y veo un montón De gente Poniendo dinero En cosas Que no conocen Perdiendo dinero También Por poner Ponerlo En proyectos Que no entienden Gente Que ni siquiera Sabe Cómo usar Una dirección De criptomonedas O sea Perdiendo miles Y miles De dólares Entonces No quiero Que eso les pase Ustedes Si tienen Alguna pregunta Saben que Me la pueden Dejar En los comentarios Y también Vuelvo y repito No es nada En contra Del usuario Todas las sugerencias Se las acepto Y las voy a considerar Me pueden encontrar En Steamed.com Barra Arroba Coincentrado También estoy en Youtube Como Coincentrado Y nos vemos En un próximo video En un próximo video Gracias.